Si puedo destrozar la antena, la batería disparará a ciegas. Al menos los invasores tendrán una oportunidad. ¡El americano! ¡Muchadlo! ¡O Stryker te dirá nuestras cabezas! Stryker es el menor de los problemas. ¡Ataque! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien! Ese escándalo atraerá refuerzos. Tengo que colocar el explosivo de Stark donde funcione mejor. Eso parece una columna de carga. Tengo que darme prisa en subir y colocar el resto de los explosivos. Los invasores llegarán enseguida. Ha agrietado la cúpula. Envíen el ascensor de servicio. Me ocuparé de él personalmente. Mucho peso sobre esa vida. Con algunos explosivos conseguiré mucho daño. Ah, capitán. Me alegro de conocerle en persona. Vaya. Mírate. Chillón y vulgar. Como tu país. ¿Te pareces a todos los fanáticos que he matado esta noche? Creo que no. Soy el varón Stryker. Soy noble. Y te voy a matar. A ti y a todo lo que hagas. ¡Foya! ¡Campesinos idiotas! ¡Soy el único que sabe hacer funcionar el cañón! ¡Cuento con ello! ¡Imbécil! No tienes ni idea de a qué tener... Golpear más fuerte es genial. Golpear mejor lo es aún más. Golpear más fuerte. 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 Golpear más fuerte Inténtalo otra vez. Es débil como tu país. Inténtalo otra vez. 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 Ya está. Ahora, ahora al otro lado. Ábrete. Sésamo. No. Este campesino. No está por debajo. Será. No está por debajo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Última carga. Espero que no sea tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No, amigo! ¡Ahí se irá usted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!